Damos la bienvenida al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la provincia de la SUAE por el Movimiento UNES. Ingeniero Lloret, tenemos que empezar por un tema un tanto desagradable. Nuevamente, denuncias que empañan la imagen de la asamblea. Lo dijo Cristian Zurita, conocido periodista de investigación, hace unos pocos días en este medio de comunicación. Hay ciertas evidencias que dan cuenta de que estas prácticas de los diezmos continúan en la asamblea y de una manera bastante generalizada. Quisiéramos conocer su punto de vista cuando nuevos casos han llegado a conocimiento de la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Ética de la asamblea. Gracias Gustavo. Bueno, es lamentable la situación que se vive al interior de la asamblea nacional. Yo no creo que eso sea un tema generalizado, por el contrario, yo creo que es la particularidad. No se puede poner a todos los legisladores en el mismo saco por el accionario unos pocos. Por suerte, en el periodo anterior hicimos una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que precisamente establece la posibilidad de crear una Comisión de Ética al interior que conozca estos casos. Eso antes no existía. Gracias a la reforma que se hizo en el periodo anterior, existe una comisión la cual evidentemente tiene que llevar un proceso, un procedimiento de legítimo derecho a la defensa y al final del día poder el Pleno de la Asamblea Nacional establecer una resolución con respecto a cada uno de los temas que se vienen dando. Son 137 asambleístas y yo no creo que sea la mayoría. Insisto, yo creo que son casos muy puntuales que se dan en el Parlamento. Ahora bien, eso es un tema lamentable, vergonzoso para el Parlamento ecuatoriano. Sin embargo, yo no creo que el legislativo, el órgano legislativo, el Parlamento necesite prescindir de un Parlamento. Yo creo que siempre es necesario tener un Parlamento que pueda sobre todo evacuar los temas legislativos, los temas de orden, de fiscalización, que son las competencias que generalmente tenemos a nivel de los asambleístas en el Parlamento ecuatoriano. ¿Qué considera en todo caso de estos casos que usted señala son puntuales en la Asamblea, pero que se están denunciando en estos días debería ser la sanción? ¿Cómo debería proceder la Asamblea? ¿Es necesario, indispensable que vaya mejorando su imagen? Bueno, Fausto, hay que entender la integralidad de esos casos, porque no solo es la Asamblea la que está en entredicho en un momento determinado. Si alguien le pide un espacio laboral, cosa que está prohibido por la Constitución y la Ley Orgánica y la Función Legislativa, gestionar cargos públicos, pero del otro lado hay una persona, hay una instancia, una institución que se la da. Entonces quizás se la está juzgando, evidentemente, a la Asamblea Nacional, pero ¿y del otro lado qué está pasando? ¿Quiénes son los que están entregando precisamente esos cargos públicos? Nosotros vimos en el periodo anterior que fui parte de la Asamblea anterior del 2%, no fui parte de los que estuvo ni en diezmos, ni en coimas, ni en reparto de hospitales, ni carnet de discapacidad. Sin embargo, sí vimos cómo se repartían espacios, cargos laborales por parte de los funcionarios del gobierno anterior. Ojalá y no se ha reeditado exactamente ese mismo proceder, porque seguramente lo hicieron a cambio de algo. Fíjese el señor Daniel Mendoza, que está hoy detenido, ahí se les repartieron hospitales, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de blindarle a la ministra Romo, acaso? Entonces, hoy ojalá no estemos ante un escenario similar. Y mucho se está juzgando, efectivamente hay un accionar en algunos legisladores, insisto, es un tema puntual en algunos legisladores, pero del otro lado, alguien les esté entregando esos espacios públicos, esos espacios laborales para familiares, para amigos. Bueno, y vengan de dónde vengan, de qué facciones o de qué partidos, movimientos políticos son hechos condenables a Ingeniero Lloret, así como son hechos condenables los actos de corrupción, al margen de qué gobierno vengan. Ahora se comenta por parte de algunos, diría, líderes de opinión de que el expresidente Lenín Moreno ha fugado del país con este informe que dio la Asamblea de que se alejaba por tres meses. Él tiene una serie de investigaciones por fondos irregulares obtenidos durante la campaña que está en manos de la Fiscalía. Pero, asimismo, en esta situación en la cual desde distintas veredas políticas se van analizando casos que convienen, usted recibió críticas y UNES recibió críticas que deslegitimaron el juicio político. Señalaron varios sectores, medios de comunicación también, en el sentido de que había quedado claro que UNES tenía como objetivo en el juicio político deslegitimar la calidad de contralor de CELI para así quitar piso y sustento, aún sin número de procesos que se basaron en informes de la Contraloría a cargo de CELI y que involucraba a exfuncionarios de Alianza País, incluyendo Rafael Correa y Jorge Glass. ¿Qué dice usted sobre esas críticas? Mire, Gustavo, lo que hicimos en el proceso de juicio político es llevar adelante un proceso, un procedimiento que esté establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en función de los diferentes cargos que yo le imputé, son seis cargos, dentro de esos seis cargos todo eso configuraba el incumplimiento en sus funciones por el cual fue censurado, ¿derivado de qué? De los seis cargos que le imputé, nunca pudo establecer o presentar las pruebas de descargo con respecto a los hechos que yo le imputaba. Dentro de esos cargos, estimado Gustavo, yo mismo coloqué, por ejemplo, el caso de Brecht, caso que evidentemente salió en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo no voy a salir a defenderle al señor Pareja Januseri, al señor Capay, al señor Capaco, al señor Alex Bravo, por el contrario, esos casos, e incluso puse otro de los cargos por el cual le imputaba a CELI, era precisamente por el desvanecimiento de Glosas en el caso No Limit, caso que también se dio en torno a Pepe Ecuador y en torno precisamente al gobierno anterior, pues yo mismo, como asambleísta de UNES, puse eso como una denuncia con respecto al proceder de CELI en esos casos, que fueron sí, efectivamente. Pero era o no un propósito de UNES y del juicio político el de demostrar que CELI se habría arrogado funciones al actuar como contralor de la nación. Ah, pero ese es otro elemento que también es real, o que vamos a esconder esos temas. Es a lo que le estoy refiriendo. Claro, pero Gustavo, yo no voy a esconder nada. Yo mismo puse el causal de No Limit, insisto, son coimas que se dieron entre el 2016 en Petroecuador, el caso de Brecht, en el cual no se establecieron responsabilidades a esta empresa, a todas luces corruptas, son 780 millones de perjuicio en 12 países. Yo mismo puse como uno de los causales. Y por supuesto, también hay el otro de los cargos que le imputé, es la legalidad de CELI al frente a la contraloría. Eso no puedo esconderlo. O sea, si hay una declaración del anterior contralor que dice que firmó la acción de personal, si hay la acción de personal, una compulsa de la acción de personal, si la propia contraloría certifica esa acción de personal de que CELI nunca fue contralor, yo no voy a esconderla debajo del tapete. ¿Y qué pasó que no se aprobó esta acusación en la Asamblea? Claro que se tomó en cuenta. Al final del día, y esto hay que tenerlo muy claro, estimado Gustavo, al final del día a este tipo de funcionarios solo se los puede censurar por un solo causal. ¿Cuál es el causal? Es el incumplimiento en sus funciones, lo que reza en el artículo 131 de la Constitución. ¿Pero qué configura? No se podía juzgar y eventualmente determinar esta arrogación de funciones. No, a ver, primero la Asamblea, y ese es otro elemento importante. La Asamblea no es fe de jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Asamblea no puede determinar una arrogación de funciones, porque eso lo... Hablamos en el marco del juicio político, por supuesto. En el marco del juicio político, voy a esa explicación. A este funcionario solo se le puede, según el 131 de la Constitución, censurar por el incumplimiento en sus funciones. No por la arrogación en sus funciones, sino por el incumplimiento. Pero ese incumplimiento viene derivado de los seis cargos que yo le presenté. Ahí está la empresa no limit, la grosera intromisión en el proceso electoral, en el CNE, está el tema de Odebrecht, el contrato con Daniel Salcedo Bonilla, y está la legalidad de Celi al puente de la Contraloría. La arrogación tiene que ser dada en función de un procedimiento, de un proceso en el ámbito jurisdiccional, y serán los jueces los que al final del día tengan que catalogar la validez o no de los actos administrativos de Celi. Pero la Asamblea lo censuró derivado, lo censuró por incumplimiento en sus funciones, derivado de los seis cargos que yo lo imputé. Eso hay que tener claramente. En todo caso, y le pregunto esto ahora porque no hemos tenido la oportunidad de conversar con usted luego del juicio político, ¿qué sucedió, qué pasó y qué trámite se ha dado? Aquella carpeta que el señor Celi introdujo, una carpeta en la cual decía que tiene pruebas sobre ciertas irregularidades en actuaciones subidas. A ver, Gustavo, primero que Celi lo anunció ese día y nunca lo ingresó. O sea, él lo que buscaba era desviar la atención en función de cómo se llevaba el juicio político. Yo me acerqué al final del proceso. Es más, yo personalmente le dije, déles a todos los 137 asambleistas porque yo no tengo nada que ocultar. Todos los actos de mi vida pública y privada incluso son sujetos de que la UAF o cualquier institución pueda hacer una revisión. No dice usted que no se ingresó oficialmente porque el señor Celi se había entregado a la comisión de fiscalización. Ese día no se ingresó ningún documento. Eso me lo certificó el secretario de la asamblea. Yo me acerqué al final. Cuando terminó la interpelación, le dije, oiga, ¿por qué no les ha distribuido el documento que entregó el señor Celi? Entonces le dijo que no había entregado. Sé que entregó la semana anterior algún documento en el cual da cuenta de qué. De un informe que hace la UAF, que tiene toda la facultad y posibilidad de hacerlo. ¿Sobre qué? Sobre mis actividades que eran privadas antes de ser asambleísta. La cual yo no he vivido de la política toda la vida. Pues, estimado Gustavo, yo tenía mis actividades privadas en el ámbito de un emprendimiento familiar. Y seguramente ese análisis que hace la UAF seguramente es un análisis que tienen la posibilidad de hacerlo. Pues, yo tendré la posibilidad de establecer las pruebas de descargo en función de ese análisis. No ha llegado el momento para esas explicaciones. Mire, yo no tengo nada que ocultar. Aquí el imputado es Celi. El que estuvo afrontando, el que está afrontando procesos penales es precisamente Celi. Ahora bien, insisto. Yo en el ámbito público como privado, todos mis actos son transparentes. Debo ser de los funcionarios más auditados por la propia Contraloría. Es más, no sé si existirán 15 exámenes o si mal no estoy la cuenta. Y en el caso de la UAFE, lo que establece precisamente son transacciones que yo tenía antes de ser asambleísta. En qué ámbito, en el ámbito privado, en qué ámbito, en el ámbito de una sociedad, de hecho, que se dedicaba, yo tenía un local comercial que se dedicaba a la compra-venta de diferentes artículos. Entonces, si es que quieren hacer un análisis de la UAFE de ese accionar, están en todo el derecho de hacerlo y yo presentaré mis pruebas de descargo. Pero aquí hay un elemento que es importante, Gustavo. ¿Cómo una persona privada de la libertad tiene acceso a esos documentos? Que se supone que son de carácter reservados. Tan reservados son que ni siquiera yo los conozco. Entonces, eso es lo que nos tiene que llamar la atención. ¿Cómo una persona que está desde la cárcel tiene la capacidad o la posibilidad de poder acceder a ese tipo de documentos? Bueno, no olvidemos que hace poco, desde la que se le apodiciaba el señor Ceni. Bien, vayamos a otro tema y en honor al tiempo, asambleísta Lloret. Quisiera referirme a un acta de la que hemos tenido conocimiento de determinación por mutuo acuerdo de un nuevo proceso de estabilización del Cerro Tamuga. Entendemos que se ha firmado una acta de mutuo acuerdo para poner fin a esa situación que nuevamente llamó la atención. Me parece que tenía un costo de unos 5 millones de dólares. ¿Qué es lo que ha sucedido allí? Gustavo, bueno, ese es un elemento importante sobre todo para la región. Yo lo denuncié hace algunos meses atrás en el sentido en el cual hubo un convenio que se firmó precisamente entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y una empresa municipal de Paute, del Cantón Paute, del GAD de Paute. Pero a su vez esta empresa firmó un convenio con una empresa privada que, si mal no recuerdo, se llamaba Roca Verde. Quienes eran los dueños o parte de este consorcio Roca Verde eran precisamente los causantes de aquel desastre de la cosefina. Son los que tenían precisamente la extracción de material en toda esa zona. Ahí están los señores Trelles y demás. Entonces, resulta que al final del día, cuando yo pongo denuncia precisamente en la Contraloría General del Estado, ¿por qué? Porque hubo un procedimiento, a mi modo de ver, totalmente irregular para poder determinar primero ese convenio con esta empresa pública de Paute, que si bien es cierto, se lo podía hacer. Pero resulta que esta empresa pública de Paute, en menos de tres días, abrió un proceso expérito para buscar un socio estratégico. Eso es un socio estratégico que resultó ser quienes tenían precisamente los, o quienes extraían los materiales en esa zona antes de la cosefina. O sea, prácticamente los propios causantes de la cosefina, en un momento determinado, iban a ser los que lleven adelante un proceso de estabilización. Pero ahí hay algunas cosas adicionales. Dentro de ese proceso de estabilización, esos áridos iban a ir precisamente a manos privadas, para que ellos puedan vender seguramente ese material, y resulta que para la obra pública apenas les dejaban el 10%. Entonces, todas esas irregularidades, en el ámbito pre-contractual o cómo se llevó adelante ese convenio, nos generaban por lo menos dudas. ¿Qué papel de la Contralor jugaba en esto el alcalde de Paute y presidente de la ANE? Ah, pero ese es un tema interesante. Precisamente el alcalde de Paute es quien preside el directorio de la empresa, de la empresa pública de Paute, que llevó adelante ese convenio. Entonces, ahí hay que establecer precisamente cuál fue el accionar, tanto de esta empresa pública, como se seleccionó a ese socio estratégico, que paradójicamente, paradójicamente, eran precisamente quienes tenían la extracción de materiales en la zona. Y, sobre todo, el destino de ese material, estimado Gustavo, el destino de ese material iba precisamente a venderse, y el remanente, un 10% de iban a entregar para la obra pública, cuando lo que deberían hacer, y es necesario un proceso de estabilización, eso es importantísimo, Gustavo. No hay que dejar de lado, el proceso de estabilización, en la segunda etapa, tiene que llevarse adelante. Pero, ¿por qué no se lleva adelante en función de la capacidad que tienen los municipios locales para poder estabilizar esa zona, extraer el material, y ese material que sirva para la obra pública de la región? ¿Por qué no se puede llevar un modelo así? Usted recordará, ingeniero Llorel, lo que sucedió, si no me equivoco, en el año 2014, con otra contratación similar, con equitranza, llena de polémica, llena de denuncias, llena de auditorías. Sí, evidentemente. Precisamente para que eso no suceda, cuando yo fui gobernador, estimado Gustavo, la intencionalidad en la segunda fase de estabilización precisamente fue otra. La posibilidad de generar un modelo, inclusive a través de empresas públicas, para que, fruto de la estabilización de ese cerro, ese material sirva para la obra pública de la región. Yo le pregunto, ¿por qué no se puede utilizar las capacidades del gas municipal de Cuenca, de la prefectura de la Azuay, del municipio de Paute, del municipio de Gualaseo, del municipio de Chor de Legre, de todos los municipios, hacer una especie de mancomunidad, ¿para qué? Para estabilizar esa zona, y fruto de la extracción de ese material, ese material que sirva para la obra pública de la... Claro, pero hay vanas experiencias que quedaron justamente del 2014, que nosotros, hasta donde nosotros recordamos, nunca hubo un manejo adecuado, faltaron informes de cómo se manejaron esos inventarios. Bueno, eso tendrán que responder las autoridades de turno de aquel momento, y someterse a los procesos de auditoría que manda la ley. Ahora bien... Sí, pero le decía que hay malas experiencias en estas intenciones de hacer estas mancomunidades, no funcionaron bien en el pasado. No, Gustavo, entiendo que usted se refería a lo que sucedió con el kitransa. Ahí se extrajo material, y ese material sí sirvió para la obra pública, y debe de estar desglosado cada centímetro cúbico que se extrayó. Pero nunca estuvo, por lo menos nos hizo público, ingeniero Lloré, y lo recordamos muy claramente. Fue un reclamo permanente desde los medios de comunicación. Pero eso en todo caso, las instancias de control tendrían que intervenir. Y yo, con total transparencia debo decirlo, ojalá lo hagan inmediatamente, ojalá se lo pueda hacer de manera inmediata. Pero bueno... Bien, lamentablemente el tiempo es muy corto, sin perjuicio de que usted pueda añadir cualquier otra cosa sobre este tema. No quisiéramos dejar de tocar una intención que está encontrando espacio en el Parlamento para reformar la Ley 047, la vieja Ley 047, que generaba rentas para la provincia por la generación eléctrica del proyecto PAUDE. Sí, Gustavo, bueno, efectivamente... Primero, para cerrar lo de la estabilización de la Josefina. Esa estabilización hay que hacerlo y hay que buscar un modelo de gestión en el cual ese material pueda servir para la obra pública de la región, de PAUTE, de Gualaseo, de Huachapala, del PAN, de Sevilla, de la Prefectura, del Municipio de Cuenca. Ese tiene que ser el modelo que sirva para la región. No entregarle a un privado entre gallos y medianoche cuando terminaba el gobierno de turno anterior para que hagan fiesta con el material y les entreguen el 10% como dádiva. Eso no se puede permitir. Y en buena hora que se haya dado por terminado ese convenio, por mucho acuerdo. Ahora vamos a lo siguiente. Este es un tema interesante e importante. En la década de los 90, Gustavo, se estableció una ley, la Ley 047, que establece que el 5% de la generación eléctrica del proyecto que había en aquel entonces, PAUTE Molino, se distribuye. El 60% de ese 5% de facturación eléctrica se distribuye para los GATS municipales de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Y el 40% restante iba para el EXCREA. El EXCREA ya no existe y fue absorbido por las emplades. Entonces, ¿qué es lo que estamos reformando? Y esa es una iniciativa que la he socializado ampliamente en la región con, me he reunido con la prefecta, con el alcalde de Cuenca, con los alcaldes de la regional 6, con las juntas parroquiales. ¿Por qué? Porque me parece que es importante que esa ley se actualice. Es de las pocas leyes que quedaron vigentes luego de la constitución de Montefristi, luego del Código de Planificación y Finanzas Públicas, que establece que no se puede generar, digamos, alguna otra asignación adicional, solo las que ya existen. Y precisamente esa es una de las que existió. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incorporar dentro del 5% de la facturación eléctrica ya no solo lo de la generación de Paute, sino en el gobierno de la Revolución Ciudadana se incorporaron otras centrales en la región. Entonces, tenemos Paute, tenemos Sopladora y tenemos Mazat y tenemos Minas San Francisco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que el 5% de la venta de energía eléctrica de todos los complejos hidroeléctricos en la región se queden el 5%, el 60% a los municipios de Cuenca, a los municipios de la región de Azual, Cañar, Morona, Santiago y el 40% restante, el 20% para las prefecturas de Azual, Cañar y Morona y el otro 20% para los gobiernos parroquiales de la región. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esos recursos? Esos recursos tienen que utilizarse en obras de infraestructura, no pueden utilizarse en obras de, perdón, en gasto corriente y en obras de mitigación, de mitigación medioambiental, digamos, de conservación, de preservación del medioambiente, sobre todo en las zonas de recarga hídrica, porque se tiene que garantizar precisamente ese recurso hídrico para los presentes y futuras. ¿Qué posibilidades ve usted de que estas reformas tengan que tienen la Asamblea y puedan ser aprobadas? Bueno, eso es lo que estamos haciendo precisamente fuerza entre la región, si bien es cierto que esta es una iniciativa mía, pero lo he compartido con los asambleístas de la región, independientemente de la bandera política y todos, y yo debo decirlo, debo reconocerlo públicamente, todos los asambleístas de la región, inclusive los cinco azuayos, están impulsando este proyecto de reforma. He hablado también con los asambleístas de Cañar y con los asambleístas de Morona-Santiago. Y los de Tunguragua, porque la ley también establece una asignación en función de la central de Agoyán, que también incorporamos otras centrales para que sean distribuidos en la provincia de Tunguragua. El tiempo no nos da para más, simplemente cuéntenos cuándo será tratado esto en la Asamblea. Gracias, Gustavo. Esto lo vamos a presentar la próxima semana. He hablado con la presidenta de la Asamblea el día miércoles. A partir de las 11 de la mañana vamos a presentar conjuntamente los asambleístas, los gobiernos locales, las juntas parroquiales, los municipios, las prefecturas, vamos a hacer la desentrega formal porque al final del día es por un acto de justicia con la región, justicia en el sentido de que esta región aporta precisamente con ese potencial hídrico y resulta que los recursos que reciben hoy en día los gobiernos locales no solo que se han reducido, sino que son totalmente insuficientes y reflejan una realidad distinta entre la que tenemos en el austroecuatoriano versus lo que tenemos en el norte del país. Es por un acto de justicia. Gracias, gracias por habernos atendido. He escuchado al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por la provincia de la SUA y por el movimiento UNES. Nos vamos a una breve pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!